Saluditos a mi gente hermosa y bienvenidos a mi canal Inspírate con Lin, esta es su servidora Lin. En el día de hoy vamos a estar preparando un rico y delicioso dulce típico que preparamos ahora para la fiesta de las navidades. Se trata de un rico y delicioso arroz con dulce. Así que te invito a que te quedes para que veas esta receta. Gracias a todos ustedes por su amor, por tanto cariño, su apoyo. Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube, por darle like a mi página de Facebook. Miren, déjeme en sus comentarios, me encantaría saber de dónde se conectan, de dónde nos están visitando. Y recuerde que siempre escojo uno de los comentarios para subirlos en mis videos. Así que tú tal vez puedas ser la próxima persona quien yo reconozca en mis videos. Gracias y bendiciones. Vamos a la receta. Bueno mi gente, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando. Agua, leche condensada, leche evaporada, leche de coco, crema de coco, canela en polvo, vainilla, pasas que ya las tengo remojando, arroz mediano que lo deje remojando una noche antes, azúcar morena, azúcar blanca para el té de especias, canela en palos y clavos. Y un pedazo de jengibre que lo tenía en el congelador, por eso se ve medio feito, pero está bueno. Vamos a hervir nuestro té, agua, palitos de canela, clavos, estrella de anís y jengibre. Algunas dos onzas de jengibre, todo al gusto, si usted lo quiere más picocito o menos. Ya el agua comenzó a hervir, así que lo voy a tapar, lo voy a bajar en medium y lo dejamos que hierva unos 10 minutitos. Aquí ya pasaron 10 minutos, le quité los clavos, le dejé los pedazos de canela y el jengibre. Vamos a echarle ahora el arroz mediano, le voy a echar una cucharita de sal. Vamos a hervir esto en low hasta que su arroz se cocine. Vamos a hervir esto en low, entre medio usted va a ir meneando su arroz, asegúrese que cuando se evapore toda la leche su grano esté completamente cocido. Bueno mi gente, ya mi arroz se cocinó, miren el volumen que tomó este arroz tres veces más del original. Ya se secó, tardó unos 20-25 minutitos. Vamos a mezclar la crema de coco, las azúcares, la pasa y la leche condensada. Bueno, ahora mismo tengo mi candela en medium low y miren, si pongo la cuchara ahí adentro está suertecito, ¿verdad? Está suelto. Todavía necesita espesar, si se fijan está muy suave. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir haciendo, lo dejamos destapado y vamos a ir haciendo así como en forma envolvente. Poquito a poco no queremos menear tanto el arroz para que no se ponga demasiado de muy mogollado. Vamos a hacerle así de vez en cuando y no menear tanto el arroz. Y esperan que esa telita, esta azúcar, baje y se vea el arroz en la superficie. Ya está como que espesando, ya está espesando. Quise grabarle esta parte detenidamente para que vean como es que se va preparando esta última parte. Así que esto es con paciencia, esto le puede tardar unos 30 a 45 minutitos. Solamente tener paciencia y no menear tanto su arroz. ¿Ok? Pero ya está espesando. Si usted le gusta más espeso que esto, lo deja más tiempo. Si usted le gusta súper cremoso, pues ya eso es la opción suya. Usted sabrá cuánto tiempo dejarlo más o menos. Pero miren. ¿Ok? Recuerden que cuando esto vaya a la nevera, esto se va a seguir espesando, espesando un poco más. Al otro día, preferible comerse esto, al otro día va a seguir espesando. ¿Ok? Bueno mi gente, miren. Ya como espeso ese arrocito, ya esto está. Así que ya está listo para comer. ¡Rica! María, miren qué cosa más rica. Bueno mi gente, estos son los envases que estoy utilizando para echar mi arroz con dulce. Los hice también en vasitos individuales, perfectos para las fiestecitas que vienen ahora de las navidades. Espero que te haya gustado este video. Chao. Chao. Chao.